Hola, yo soy Daniela y esto es Viajando de Pelos Miami. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de viajar con Capi y hacer un pequeño recorrido por la Florida, conociendo los lugares más populares y viviendo grandes experiencias. Todo nuestro viaje estará dividido en tres videos que se irán publicando de a poco en el canal de YouTube de Vida de Pelos. En esta ocasión queremos que conozcan un poco sobre el trabajo que hacen Alexandra Ramos y Zeus por medio de la terapia asistida, alegrándole la vida a muchos niños que se encuentran en un hospital reconocido de Miami. Y posteriormente verán una entrevista que le hicimos a Denis Urrutia, un entrenador canino con más de 27 años de experiencia, hablando sobre diferentes tipos de entrenamiento que pueden tener los perros para poder diferenciar un perro de servicio, un perro de soporte emocional y un perro policía. Nos encontramos con Jennifer Caminas aquí en el hospital y nos va a hablar un poco sobre cómo funcionan las terapias asistidas con animales en un hospital para niños. Bienvenida y cuéntanos dónde estamos, Jennifer. Bienvenidos aquí a Miami, estamos en Nicholas Children's Hospital, un hospital de niños aquí en Miami. Estamos muy afortunados de tener voluntarios en la comunidad que tienen sus mascotas certificados en terapia para brindar felicidad a nuestros pacientes. En serio es una cosa que hasta los médicos dicen es una parte muy importante para que sigan mejorando. En la visita de los mascotas les brinden mucha felicidad, apoyo. Si hay un niño que no ha podido salir de la cama, no ha querido, no ha sido, no ha estado animado a salir de esa cama, traemos dos mascotas a que vayan al cuarto y le den motivo para salir y a veces hasta salen corriendo atrás del perrito. ¿Hace cuánto tiempo vinculó este tipo de terapias al hospital? Hace más de 25 años que los mascotas vienen para la terapia con los pacientes. ¿Qué dicen los médicos frente a ver un animal dentro de un hospital? Muchas veces no es tan común y los médicos pueden pensar o alarmarse. ¿Qué posición tienen ellos cuando entran al hospital y ven a un perro en una habitación de un paciente? Los médicos aquí están acostumbrados a ver a las mascotas, son parte del equipo médico. ¿Qué requisitos deben tener estos animales y el guía que va con el animal? Porque nunca va el animal solo, sino siempre va con una persona, con su dueño. ¿Qué requisitos debe tener el perro para poder hacer estas terapias en el hospital? Ellos aplican, hay una solicitud igual que uno solicita para un trabajo y hay una entrevista con el dueño del mascota y hay varias certificaciones que hay que mostrar. Ale, cuéntanos, ¿qué trabajo que hace Zeus acá en el hospital? Eso. Relativamente esto es lo que hacemos con los niños, darles por un momento todo este proceso que están pasando en el hospital, que se olviden un ratito de lo que están viviendo y atraerles felicidad, atraerles algo positivo hacia el hospital, como la terapia con el perro. Esto es lo que le hace, le brinda felicidad, les quita la ansiedad, se sienten más relajados, se olvidan un poco de la frustración que tienen los procedimientos que están pasando. Lo satisfactorio que este trabajo es ver lo que tenemos acá. Y que el perro se vea súper tranquilo y los niños también disfrutan, es como beneficio de parte y parte. De parte y parte. El perro lo está disfrutando porque imagínate, ¿a qué perrito no le gusta que lo estén tocando y lo estén apasuchando todo el día? Y la niña, pues, está en un momento positivo aquí en el hospital, viviéndose con él, olvidándose de otras cosas. Y los padres también están viendo que sus hijos están contentos. Y es un cambio bien satisfactorio. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el hospital? Sí, lleva en el hospital tres años y medio. Y comenzó más o menos a los tres años de edad de... Iba a cumplir tres años cuando empezó a trabajar. ¿Tuvo un entrenamiento especial o qué te pidieron para poderlo vincular al hospital? Bueno, puede ser cualquier perro, cualquier raza, puede ser un perro rescatado, o sea, no hay discriminación. Pero lo que se valora son las cualidades como canina, las cualidades de paciencia, como lo pueden ver, que tengan disposición para con el paciente. Que tengan la disposición de estar relajado, de tener la disposición de estar allí el tiempo que el paciente lo requiere. Que se pueda hacer tocado por todas partes, que tenga buena actitud, que no sean perritos al carín, que se vuelva a estar del paciente o lambiéndolo. Entonces, más que todo lo que vemos, las cualidades que tiene el animal, que en realidad son más cualidades que entrenamiento. Que un entrenamiento, sí. Pero Seos está entrenado por un entrenamiento de K-9. Más sin embargo, lo que se refiere son los diez puntos más importantes del entrenamiento, que son no ladrar, no hacer sus cositas dentro de un establecimiento, no lamber, no ser agresivo, puede ser tocado por toda parte. Tener también una higiene, sus oídos, su dentadura, su cola, sus glands que están sacadas. ¿Cuántas veces a la semana vienen al hospital? Nosotros en el hospital, es una vez a la semana, pero yo vengo más. ¿Qué reacciones o qué hacen los niños normalmente cuando lo ven a él? Se ponen felices, se les olvidan de todo. Ir racionando comida, no comen, si no se han parado, si tienen cirugía, se levantan a caminar, porque tú los animas, no lo ven como terapia, sino como, ¿qué? Vamos a caminar el perrito. Y se olvidan de que en realidad lo que están haciendo es una terapia. Gracias por ver el video. Nos encontramos con Denis Urrutia, él es un entrenador de perros y tiene mucha experiencia y lleva mucho tiempo trabajando con animales y prepara o entrena perros para diferentes propósitos. Para aclarar un poco y hablar un poco de los diferentes tipos de entrenamiento, me encuentro con Denis. Empecemos hablando de los perros de servicio, que en nuestro país se pueden llamar también perros de asistencia. Perros de servicio que son para que extienda a las personas, que están en silla de ruedas, para que le abren la nevera, para que le recojan las llaves, todo lo que es ayuda. También para los ciegos, para los militares, para una condición mental. En ese caso, el perro, ese perro de servicio que lo está ayudando para una condición mental, está para acompañar a esa persona y simplemente es de compañía, con un buen control, con una buena obediencia. Cada perro tiene un entrenamiento distinto dependiendo de la discapacidad de la persona a la que va a llegar ese animal. Ahora, ese es un tipo de entrenamiento muy especializado y el otro sería el perro que hace terapia asistida. Ese entrenamiento no es tan intenso, pero sí es importante que el perro por lo menos tenga una obediencia básica, que tenga un buen control, que el perro camine, se siente, se apueste, que haya comandos básicos y que lo puedan controlar en los hospitales, en las clínicas donde visitan a las personas mayores o los niños en los hospitales. Ahora, es muy importante que el perro tenga un temperamento muy especial, no puede ser agresivo, tiene que ser un perro que es completamente dócil, lo pueden tocar, lo pueden abrazar. Hay que enseñarle también ciertas reglas al perro de que no se le acerque mucho a las sillas de ruedas, pero lo más importante es que sea muy sociable. Ahora tenemos los perros de entrenamiento K9. ¿Qué características tiene este tipo de entrenamiento y para qué se entrenó, digamos, un perro en K9? Ok, tenemos ya el K9 que está entrenado de la policía para buscar drogas. Muchos están entrenados también para morder también, para atacar, para seguir un sujeto en la combinación de los dos, si es un pasto alemán o un malenoid, pueden hacer el trabajo de buscar a un sospechoso y pararlo, morderlo hasta que se lo quita el policía encima. También el perro va a buscar drogas. También tenemos casos de los mismos perros policías que trabajan en los aeropuertos que son para detectar las bombas y algunos se especializan nada más en eso y no necesariamente tiene que ser un pasto alemán, puede ser un labrador, puede ser un Fat Spaniel, un Springer Spaniel, pero ese perro prácticamente es para detectar bombas y nada más. También tenemos el nivel militar que está entrenado más que todo buscar bombas para proteger a los soldados. ¿Qué tipo de entrenamiento es el que más haces en los animales aquí en Miami? Bueno, en mis 27 años, ya voy para 28, me concentro mucho en lo que es la obediencia básica, intermedia y una obediencia militar. ¿Qué quiere un básico con correa? Yo le doy un básico con correa, el que quiere un intermedio, es un poquito más avanzado que tiene comandos como para sentarse, quedarse quieto, acostarse, que vaya a su camita sin correa también y el que quiere el perro que haga todos los comandos sin correa, que es un nivel ya policial militar, también se lo enseñamos a los clientes, a los civiles. Pero también comportamiento, de manera que el perro no va a darse necesidades dentro de la casa, que no estén saltando los muebles, que no le vinca encima a la gente, que no abra hueco. ¿Cuál crees tú que es la importancia de tener un perro con algún tipo de obediencia? Es decir, la gente muchas veces tiene un perro o adopta un perro y no contrata a alguien o no recibe ningún tipo de ayuda para educarlo y creo que es importante que el perro lo reciba. Es importante enseñarle comandos, los dueños van a lograr que el perro con esos comandos los respeten más que se siente, que se acueste, que vaya a su camita, entonces ya el perro se siente que el dueño lo está mandando y lo ve como un jefe de la camada y lo hace todo positivo, que sea divertido para el perro, pero que el perro sepa de que hay alguien que manda en la casa. Si no le dan obediencia al perro, el perro prácticamente hace lo que le da la gana, salta, brinca y no vaya a ser que el día de mañana pasen dos, tres, cuatro años, el dueño de verdad regaña el perro y no vaya a ser que el perro se le enfrente y le tire a morder porque nunca hubo ningún tipo de control. Entonces si es una buena inversión tener una mascota que lo va a tener 12, 13, 14, 15 años contigo, siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Porque pasa mucho que las personas, por ejemplo, necesitan un perro de soporte emocional que en teoría no necesita ningún tipo de entrenamiento, pero sí es importante que lo tenga. Si tú entras a un restaurante, si tú entras a un negocio y el perro se para, empieza a ladrar, no hace caso y forma un espectáculo, te pueden decir que tú te vayas a este negocio con el perro. Por eso es que es recomendable que el perro tenga, aunque sea una obediencia básica, entrando en locales comerciales, estás entrando en un avión también, tú quieres tener control con el perro y no que el perro te forme un espectáculo y te tenga que decir que tienes que bajar del avión, tienes que salir del restaurante donde está por falta de una buena obediencia básica. ¿Tú recomiendas que se castren o se esterilicen a los animales para comenzar algún tipo de entrenamiento o no importa si están castrados o no? Mire, el perro si no está castrado, te va a responder los comandos. Por lo menos el perro mío dice que no está castrado y él hace todos los comandos, pero sí, de acuerdo a los estudios, que ya es la parte ya veterinaria, dicen que es bueno castrarlo, que le va a alargar la vida al perro, evita que le vaya a salir un cáncer. Yo en algunos casos no le toco el punto eso al dueño, al que no ha castrado al perro. Si el perro tiene un temperamento agresivo, a veces vale la pena castrarlo, no hace que le baje un poquito el nivel de agresión, sería bueno. Pero es muy recomendable en muchos veterinarios que yo he visto, que conozco unos 27 años haciendo esto, que les recomiendan que lo castre para que el perro esté más calmado y que es más saludable para el perro. Dennis, si las personas que nos están viendo quieren conocer un poco más sobre tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales o un número telefónico en Miami? Pueden localizar aquí en Miami, mi número es 305-772-3777, también tenemos la página web que es www.k-9-specialist.com. También tenemos Facebook también y tenemos el Instagram que es k9-specialist.denisudorrutia. Dennis, ¿cuál crees tú que es la clave del éxito para que se prolongue como esa efectividad del entrenamiento a largo plazo? Para que esto sea siempre un éxito, es muy importante que el perro esté entrenado y sumamente que el dueño siempre trabaje los comandos. Es muy importante que el dueño mantenga la obediencia a todos los comandos que se le enseñan y que lo utilicen diariamente, de manera que el perro siempre esté enfocado en todos los comandos, porque si dejan tiempo sin trabajar el perro, entonces ya el perro se vuelve desobediente. El éxito es la consistencia del dueño junto con su perro, la combinación de los dos, siempre trabajando los comandos que se le han enseñado. Eso y además que todos los miembros de la familia también pongan de su parte, porque a veces uno le dan una orden de alguna manera y el otro deja que el perro haga lo que quiere, entonces repetición y consistencia. Es muy importante que todo el mundo esté en lo que se llama en la misma página, que todo el mundo haga los comandos iguales. Si hay un grupo de familiares de una pareja de dos, los dos sean que hagan los comandos. Ahora, si hay una familia de 5, 6, 7, sí es bueno involucrar a todo el mundo en la familia, de manera que el perro respete a todo el mundo. No vaya a ser que los padres salgan de viaje, se quedan con los niños mayores, entonces el perro no le hace caso a los niños mayores, nada más a los padres. Es bueno que todo el mundo en la familia aplique los comandos y mantengan lo que es la obediencia para que siempre todo sea un éxito entre el perro y el bueno.